Estoy en positos porque mañana es el día del sueño. Sí. Qué lindo que es dormir. Y habrá cosa para estudiar... Eñoro. Y habrá cosa que me intriga a mí, por ejemplo, el sueño. ¿Por qué? Porque tiene varias aristas. ¿Por qué soñamos? Soñamos con cosas que después pasan. Soñamos con gente que no está. Hay gente que hablábamos recién con, que vamos a comenzar ahora, que es una experta en esto. Pero cada vez la gente duerme menos. Y duerme menos porque algo pasa, digo, ¿no? Estamos todo el día en la máquina y el sueño es muy importante. La siesta, por ejemplo. Dormirse antes de dormir, bueno, ver algo tranquilo. Ahora nos van a contar ellas, ¿no? Pero es todo un tema. Marisa Pedemonte es especialista en todo esto. Es el tercer año que estamos con ella. Y es un placer escucharla porque nos pinta lo que tenemos que hacer. Pero a veces nos portamos tan mal o nos olvidamos que no hacemos lo que ella indica. Marisa, buen día. Mañana es el día del sueño. Mañana es el día del sueño. Sí, una vez más estamos. Bueno, hoy me gusta lo que hablábamos recién. El eslogan de este año es equidad para la salud global. Es decir, se pasó de aquellos eslóganes que siempre apuntaban a patologías a la concepción de que el sueño es algo natural, necesario, indispensable para la vida. Tenemos que prevenir caer en enfermedad. Es decir, debería pasar, la utopía que tenemos los médicos de sueño es terminar con la medicina del sueño como algo preventivo. Por ahora, estamos corriendo de atrás en las enfermedades y los trastornos que se generan. Marisa, es una regla de las 8 horas. Hay gente que dice, yo duermo 4 o 5 horas. Yo duermo, yo duermo, yo duermo gente que duerme 3 horas, 2 horas y está bien. Eso es saludable, va contra. Hay una regla para decir, bueno, la persona tiene que descansar 8, 6, 8 horas. Bueno, no, a ver, la distribución de la población es gaussiana, es una curva de gauss que, digamos, entre las 7 y 8 horas, el adulto es joven, es donde es lo que necesita dormir. Pero cada uno sabe lo que necesita dormir. ¿Cómo lo testea? Porque esa es una pregunta habitual de los pacientes. ¿Cuánto tengo que dormir? Bueno, no se puede dormir más de lo que se necesita. Tenemos como una deuda de sueño que vamos adquiriendo durante el día y la pagamos en la noche. Una vez que se pagó la deuda, no hay más deuda. O sea, estamos bien. Entonces, ahí nos despertamos. Eso sería lo ideal. Todos nos despertamos con un despertador. Bueno, entonces, cada cual sabe cómo sabe cuánto duerme en las vacaciones. Por ejemplo, no en los primeros días que está compensando en general sueño atrasado, sino cuando ya tiene vacaciones estables. Ese es un buen índice. Cuánto, si en los fines de semana duerme más que entre semana. Ese es otro buen indicio de que no está durmiendo suficiente. En fin, cada cual sabe muy bien cuánto debe dormir. Yo quiero el tiempo aprovecharlo porque hay mil preguntas, pero aprovechando. ¿Por qué soñamos a veces cosas que nos acordamos y a veces no? Bueno, todas las noches soñamos y gran parte de la noche. Lo que pasó es que nos olvidamos. ¿Por qué soñamos? Soñamos porque el cerebro no descansa. O sea, el sueño sirve para que el cerebro trabaje muchísimo en un montón de cosas sin que nosotros estemos haciendo disturbios con nueva información. O sea, nos saca del ambiente consciente y físico para trabajar tranquilo. Eso es lo que tiene que hacer el cerebro. Entonces, en esa cantidad de información que trae, que lleva, que guarda, que... Entonces, ahí, si nos despertamos, tenemos imágenes, tenemos algún sonido, alguna cosa, porque hay áreas muy activas en ese momento. Y bueno, y ahí, con la conciencia ya del despertar, asociamos alguna historia, hacemos ahora todo el proceso de elaboración de la historia organizada del sueño, ya es de la conciencia vigil. Por eso los psicólogos trabajan mucho sobre eso. La gente que toma psicofármacos para dormir, están de ventaja de la otra por lógica, que se duerme naturalmente. ¿Ahí cómo se maneja? Porque el sueño viene impuesto, nos imponen dormirnos mediante un psicofármaco. A ver, el sueño es una cosa natural que no precisaríamos de tener ninguna herramienta farmacológica para... ¿Por qué la utilizamos? Ahora, la utilizamos porque distorsionamos ese sueño. Desaprendimos a dormir por algo, se desaprendió, y entonces se cayó en loco con un insomnio. Ya no se duerme ni de día ni de noche, es decir, o se duerme muy mal, genera una mala calidad de vida. Entonces, bueno, el recurso agudo para ver, para recorrer para atrás todo el camino por el cual se llegó al insomnio. Eso es lo que hay que trabajar con el paciente. Cada insomne tiene una historia particular y tiene un tratamiento particular. Entonces, mientras encontramos esto, desandamos este camino, usamos el hipnótico como una herramienta puntual y que se debe acotar nunca más allá de tres a seis meses. Una pregunta de un doctor ahí, ¿eh? Ahí en Noveira. Un saludo para Marisa, ¿no? Es lo que siempre nombra el sueño también. Una pregunta que quería hacer, porque hablamos mucho de lo que es las horas de sueño, ¿no? Las horas de dormir para descansar, que se adecua, obviamente, en función de la edad, de la cantidad de cosas. Pero, ¿qué importancia, quería preguntarle yo, tiene lo que es, independientemente de la cantidad de horas, la continuidad del sueño? O sea, que no haya interrupciones, porque si no, capaz que no se llega justamente a esa fase de sueño profundo, el sueño renque es la que nos permite el verdadero descanso, porque si estamos ocho horas acostados para dormir, pero nos despertamos cada dos horas, eso tiene un peso también. Como pasa con Jimena, por ejemplo, por Lolo. Y muchas más. Lo planteado por Daniel está bueno. Pregunta la calidad del sueño, ¿no? Porque a veces lo interrumpimos, aganchamos de vuelta y esas ocho horas son menos. Ahí también se juega un papel importante. Sí, totalmente. O sea, lo que exploramos cuando estamos frente a un paciente que dice, estoy durmiendo mal, es calidad, cantidad y oportunidad. Exacto. La oportunidad es dormir de noche, que no es lo mismo que dormir de día, pero es un capítulo muy corto. ¿Y el paciente que trabaja, por ejemplo, de noche? Bueno, estamos generando una sociedad antifisiológica. Estamos pagando las consecuencias. O sea, estamos mejor que nunca, creo, en la calidad de vida, en la posibilidad de alimentación, de vestir, de todo. Y somos cada vez más desgraciados. La población está muy deprimida, muy estresada, porque generamos una sociedad que nos es adversa. Entonces, ese es el problema. No deberíamos nunca trabajar de noche, en definitiva. ¿Cómo hacen? Claro. Yo, en general, aconsejo, digamos, si ya se tiene como previsto y se estuvieran todas las estructuras previstas de que, por ejemplo, a partir de los 40 años, no se puede más trabajar de noche o con turnos rotativos. Bueno, pero, digamos, la sociedad está estructurada por otros intereses, no por los intereses de la salud de la gente, lamentablemente. Entonces, pero bueno, empezar a conocer cuáles son los problemas. En general, hay que tener a la gente, tiene que tener conciencia que si va a trabajar de noche o con turnos rotativos, que es mucho peor todavía, tienen que tener un plan B para los 35, 40 años. ¿Y cuál es el plan B, por ejemplo? Hay gente que dice, yo llego a mi casa porque necesito dormir de día, porque trabajo de noche, y apago todo, dejo todo a oscuras, porque es la única forma de poder dormir. Ningún contacto con el exterior, por ejemplo. Ah, para dormir, para dormir. No, bueno, eso es por eso que estábamos hablando. La oportunidad es dormir de noche, es lo mejor. La cantidad, cada una la sabe. Lo que preguntaba el doctor es acerca de la calidad, eso es lo que no se sabe. Pero, a ver, el insomne dice, yo soy insomne, no duermo ni de día ni de noche. Entonces, ese va por el camino de todo el protocolo de insomnio. Pero están los que tienen sueño de día, que es una entidad totalmente distinta y que dicen, yo me duermo en cada momento, en toda oportunidad. Eso siempre traduce una patología de sueño. A no ser que, bueno, que diga, duermo dos o tres horas por día, está con un estrés tremendo, no puede dormir, tiene una privación de sueño. Pero sacando la privación, si tiene sueño de día, siempre hay que hacer un estudio de sueño, porque no hay forma de saber cuál es la patología. Digamos, por frecuencia se piensa, y si hay un biotipo de sedentarismo, obesidad, se puede pensar en una amnea de sueño. Exacto. Pero hacer ojito no, siempre hay que hacer un estudio de sueño, porque puede ser un movimiento periódico de piernas, puede ser una narcolepsia. Es decir, sueño de día siempre tiene que ir acompañado de un estudio diagnóstico. Tenemos una consulta de Cime, te escucho, Jimena. Sí, bueno, tenemos preguntas de los televidentes y varios consultan sobre el sueño infantil. Dice, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que duermen mucho, pero tengo que llevarlo a la escuela? ¿Es bueno despertarlo muy temprano? Que nos hable un poquito del sueño de los niños y cuál es la importancia. ¿Qué tema? Mucha gente está generando preguntas. Esto, sin duda, es un tema muy lindo de tratar y es enigmático, ¿no? Bueno, pues, vaya esa lista. Bueno, y preguntan por los niños, por ejemplo, ¿no? Cuando el niño es dormilón, hay que ir a la escuela, reme, y reme chiquito, le costaba levantarse, hay que cortarle el sueño, vamos arriba, tenés que ir a la escuela, hacerlo pausadamente, o que vaya de tarde. No, no, el niño siempre es dormilón, a ver, y más los niños que van a jardín, o sea, que tienen tempranísimas edades, el niño tiene que dormir por lo menos 10 horas en la noche de corrido y después una o dos siestas si es un niño preescolar. Y el escolar siempre tiene que dormir, que es lo ideal, que la gente se adapte a la necesidad del niño y no al revés. El otro día tenía un paciente que decía, lo que pasa es que vienen los abuelos a verlo a las 9 de la noche. No, que el abuelo vaya a las 7. El niño a las 8 tiene que estar cenado y a las 9 tiene que estar acostado para dormir. Y debe despertarse espontáneamente. Ese niño que no se puede despertar, que los padres lo están tratando de vestir dormido, que por supuesto no quieren desayunar porque lo que quiere es dormir, ya es horrible. Es un niño que va a estar malhumorado, inquieto, un niño con sueños, es un niño que aprende mal, que es irritable y que hace muchas rabietas y es hiper excitado. Distinto del adulto que tiene sueños y se duerme. El niño se excita. Marisa, me quedaría toda la mañana andando contigo acá, pero el tiempo es muy tirano. Pero queda mucho más. Queda, por ejemplo, la siesta, queda la gente que es onámbula, que es todo un tema ese, ¿no? Pero bueno, va a ser momento de charla. Quizás mañana 8 a.m. con mucho más tiempo. Así que, gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por la sensibilidad con respecto a estos problemas.